Esta semana se hizo una jornada en defensa al hospital público en contra del presupuesto votado para salud que sabemos que ya el año pasado fue escaso y este año va a seguir siendo insuficiente y con respecto a este hospital también reclamando cuestiones edilicias, problemas de falta de presupuesto para pagar las guardias médicas y el tema de insumos que es dificultoso tener los insumos correspondientes para realizar todas las tareas, incluso recién estábamos hablando con la jefa de servicio de oftalmología la dificultad que hay para este que es el único servicio en toda la provincia de Buenos Aires que tiene guardia 24 horas de ojos, con un solo médico no cubre las necesidades más ahora con el tema de las fiestas donde generalmente esas guardias son muy utilizadas por la gente y bueno, con un solo médico imposible poder cubrirlas Bueno, el hospital Eva Perón de San Martín es un hospital muy grande, similar a San Martín de la Plata con guardias complejas, digamos, que necesita de muchos profesionales por la necesidad de atención, digamos, del partido, que es muy grande Hace aproximadamente tres meses, frente a los reiterados faltas de pago de los reemplazos de guardia se dispuso el cierre de la guardia, se dejó una guardia mínima de emergencia, digamos, como establece la ley y el ministerio prometió pagar la deuda vieja y se prometieron creo que 22 nombramientos El ministerio no cumplió, o sea, el problema es que nosotros desgraciadamente vamos permanentemente al conflicto porque no tenemos otra vía, o sea, tenemos la vía de la negociación con palabras huecas y cuando llegamos a la negociación muchas veces tampoco se cumple lo que se tiene que cumplir Nosotros tenemos acuerdos paritarios incumplidos en este año o sea, pedimos 400 nuevos cargos que fueron aceptados Nos dicen que se han ido a algún lado pero no sabemos dónde están o sea, nosotros no hemos participado de esas designaciones Las jubilaciones no se están cubriendo con cargos nuevos Lo que han salido son becas puente, dicen que es una vergüenza porque es volver a la precarización que ya existe en el sector no profesional porque los compañeros de limpieza y de alimentación o sea, lo que sea reestatizado, se ha reestatizado con becas Gracias por ver el video